Desde que se dio la suspensión por participación ilegal en política de Daniel Quintero, él ha tratado de victimizarse. Quiere hacer parecer que es un pobre angelito y que hay una persecución en su contra. Primero dijo que se había configurado un golpe de Estado en su contra. Luego se fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dijo que él es una pobre víctima del fajardismo y del uribismo. Nosotros tenemos una disputa natural aquí con el uribismo, con el fajardismo, porque estábamos en un proceso de revocatoria y ahí, debido a eso, ha habido enfrentamientos entre las partes. Lo cierto es que la Procuraduría tiene pruebas contundentes de su participación ilegal en política y por eso lo suspendieron. No contento con todo esto, el suspendido alcalde salió de manera irresponsable a replicar un chisme diciendo que en Colombia se iban a suspender las elecciones presidenciales, repitiendo lo mismo que hace Gustavo Petro para desestabilizar el país. Quintero no solo es un mentiroso, sino que es un irresponsable. Pero como si fuera poco, Quintero desde que está suspendido sigue violando la ley, sigue participando en política de manera ilegal y sigue favoreciendo a su candidato, Gustavo Petro. Quintero, sos un mentiroso profesional, sos un irrespetuoso de las instituciones y seguís actuando en contra de la ley. Puede que engañes con tus cuentos a los organismos internacionales y al resto del país, pero la verdad es que en Medellín no te queremos ni te creemos.